Sirvo en otra copa Que aburrido Ya me sé tu drama de tanto oírlo Lo siento bebé, yo no estoy para ti, Dios Y no confío En esas palabras rotas de ayer Pa' mí eso es ruido Y molestamos cada vez Pero esta noche nomás Hoy nada me va a estorbar Yo me voy pa' la calle Me compro flowers y que se arme Sirve en mi otra copa Que deje el tóxico atrás y se me nota Me pongo linda, salgo con sombrero y bota Hoy voy yo, luego voy, hoy voy otra ronda Otra Carita de niño Bueno, pero corazón tan frío como el hielo Solo quiero en mi boca Ella lo de esa copa Dale que si te nota Como yo no contesta otra Dile al DJ que suba la camión Pa' no escuchar a ese cabrón Brother, pa' que quiero una segunda parte Si a la primera se ve Que soy mucho para ti Sirve en mi otra copa Que deje el tóxico atrás y se me nota Me pongo linda, salgo con sombrero y bota Hoy voy yo, luego voy yo, luego otra ronda Otra Quítame el plus one que lo viene conmigo Pero traigo a las nenas y botellas de vino Pa' pasarla bien sin ti, bebé Yo no necesito a otro para olvidarte de ti Ya no vuelvo ni derramo ni una lágrima por ti No me importa si crees que soy mala Soy peor de lo que imaginabas Tú perdiste a la que más te amaba Esta prueba ya está superada Pero esta noche nomás Hoy nada me va a estorbar Yo me voy pa' la calle Me compro flowers y que se arme Sirve en mi otra copa Que deje el tóxico atrás y se me nota Me pongo linda, salgo con sombrero y bota Hoy voy yo, luego voy yo, luego otra ronda Otra Sirve en mi otra copa Que deje el tóxico atrás y se me nota Me pongo linda, salgo con sombrero y bota Hoy voy yo, luego voy yo, luego otra ronda Otra Tengo la que más te amaba 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 Gracias.